Hola, esta es una seta que se llama Citrón Slem Hiblin No sé cómo se llama en español, creo que pertenecía a los gonfidius pero lo miraré luego y pondré el nombre en la cajita del vídeo Se llama Citrón, Citrón aquí es limón, sueco porque veis que el pie es como de color de un limón Aquí está el que he cortado, que os voy a enseñar dos limpios ¿Veis? Tiene el pie, la parte de abajo, de color de limón Luego tiene una película que es muy pegajosa por eso aquí se llama Slem A ver si es... no lo veo, no lo puedo quitar, resco la mano solo A ver... ¿Lo veis? Aquí Toda esta película se quita Como ha llovido está bastante pegajosa Entonces para poderlo comer hay que quitar toda esta película que tiene por el sombrero y en el pie Aquí tenéis dos ya limpios ¿Veis? Tiene láminas por debajo Ya le he quitado toda la suciedad del pie de la película mucosa que tiene Este es uno un poquito más grande ¿Veis? Y aquí hay uno chiquitito A ver dónde estaba Ahí Que si la levantamos ¿Veis? Pues tiene su pie de color limón Ahí abajo Y esta... este está todavía cerrada la película En el sombrerete Estos setas son comestibles Y aquí os voy a enseñar otro que hay muy grande Este ya es muy grande Muy viejito Y se la... uy Muy viejito Y se la han comido las babosas Como ves Se le han merendado Se han comido todas las láminas Estos ejemplares grandes Pues ya no se cogen Pero bueno Esa otra opción Ahí está saliendo algo No sé qué será Puede ser otro O otra seta misteriosa Bueno Pues aquí tenéis Todos los ejemplares Que había Acordaos del pie Que es de color limón De la película esa Que es un poquito pegajosa Que hay que quitar Antes de comer Bueno Otra seta nueva Que habéis Que podéis identificar Para Poner en vuestra cesta Disfrutad